Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 15 de abril del año 2024 y este es el episodio 849 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Solo Sikoa ya no está solo, ahora solo Sikoa. La verdad es que fue un giro de guión que yo no esperaba, desde luego, tuvimos a un solo Sikoa y a una de Bloodline muy cambiada, muy distinta y se hizo honor a las palabras de Triple H en rueda de prensa posterior a WrestleMania 40 cuando dijo que sí, que finish the story está muy bien, pero que ojo, continue the story, hay que continuar con la historia y WrestleMania puede ser el final, pero este es el día 1 del siguiente capítulo y que no puedes cerrar y dar carpetazo a todas las historias cuando todavía tienes jugo que exprimir en alguna de ellas. Y yo la verdad que pensaba, sinceramente, que con The Bloodline no había. Ni ese jugo, ni íbamos a tener reminiscencias del pasado, que no íbamos a tener nada en absoluto. Me parecía que era ya un yermo vacío, seco, ahí no se podía plantar nada, porque no daba la sensación de que solo Sikoa fuese a ser un luchador importante. Jimmy Uso venía de darte un combate bastante malo contra Jey y la verdad es que su posición no era de main event Jimmy Uso, era casi de mid-guard Jimmy Uso o de pre-show Jimmy Uso y de repente te parabas a pensar, el siguiente era Roman Reigns, que posiblemente esté fuera unas semanas y The Rock se va a Hollywood. Entonces te quedaba un poco una de Bloodline defenestrada, casi enclenque, con muchos motivos para pensar que este era el adiós o que iba a ser una ciudad abandonada, que en aquellos tiempos era como marinador ciudad de vacaciones, ahora derruida por completo. Antes en su día, un complejo vacacional maravilloso donde todo el mundo iba a echar un vistazo. Y la verdad es que WWE lo ha sabido montar muy bien. Y que es cierto que la premisa es un poco equívoca, porque dice solo Sikoa que las victorias y las derrotas importan y él no gana desde que ganó a John Cena en Crown Jewel. Sí que es cierto que no va a 0-34, porque no sé en qué momento hemos empezado a contar las derrotas de los House Shows, no valen para absolutamente nada y verdaderamente después de la victoria contra John Cena, solo ha perdido una vez a nivel fidedigno, que es contra Randy Orton en un uno contra uno. El resto, todo lo que ha perdido ha sido o en parejas o por descalificación, que tampoco son tantos combates realmente. Sí que es verdad que, claro, el argumento se enclenque, pero el argumento te vale simplemente para seguir contando una historia, para tener una narrativa, y es que él se trae a Tamatonga. No me parece increíble Tamatonga, no me parece un luchador por el que levantarse del asiento ni decir ¡Guau, qué bien viene Tamatonga! No me apetece una barbaridad. Pero creo que es un vehículo, un vehículo para contar historias o para que te lleve del punto A al punto B. Por supuesto Tamatonga no va a ser el líder de The Bloodline, por supuesto Tamatonga no va a ser más que una herramienta. Y creo que él entiende su rol, creo que él entiende hacia dónde va, creo que él entiende cuál es su sitio, y viene aquí con esa sapiencia. Y solo si Koa, como líder, creo que en ningún caso va a estar a la altura de Roman Reigns, nadie lo va a poder estar, pero sí que es verdad que puede rellenar ese hueco que estaba completamente vacío cuando Roman Reigns no estaba. Vamos a tener una figura de autoridad que mueva un poquito las cosas, que mueva las aguas, y que permita que esto de The Bloodline no caiga porque no hay nadie. Y que alguien mantenga la casa, un poquito. Y en este caso solo si Koa es el que se presta a todo ello, y además lo hace no solo con Tamatonga, sino además atacando a Jimmy Uso en un giro de los acontecimientos. Pobre Jimmy Uso, ¿no? La verdad, desahuciado por todo y todos. Y además también le pone las cositas claras a Paul Heyman. Creo que eso es lo que más me gustó de todo este segmento, que para mí es el más importante sin duda de este SmackDown, que es, oye, es que voy a tener subyugado también a Paul Heyman, porque me parece también que es alguien muy importante para mantener el éxito. Y le dice a Paul Heyman, tú no vas a llamar al jefe tribal. Tú no vas a llamar al tribal chief, tú estás conmigo o estás contra mí. Y punto. Hay un momento justo antes de ese segmento en el que han perdido el camerino. Paul Heyman le dice a solo si Koa esto es lo que hay. Los victoriosos son los que tienen el camerino. Y ahora el camerino es de Cody Rhodes, no es de Roman Reigns. Y él dice, vale, vale, voy a cambiar las cosas. Le pisa el teléfono cuando va a llamar a Roman Reigns como desafiando. Que se atreva a venir el jefe tribal a ver si tiene narices a ponerme las cosas claras. Y, ostras, se genera una película bastante interesante para una de Bloodline que parecía que no tenía demasiado fuelle, que parecía que ya se había acabado su tiempo, parecía que ya no tenía mucho más recorrido. Y ahora da la sensación de que nos están contando, no sé si un epílogo o un siguiente capítulo. Esperemos que sea un siguiente capítulo, porque eso significa que todavía nos queda parte del libro y que no está ya terminando. Y un libro siempre tiene lo mejor para el final. Y lo cierto es que muchas de esas novelas lo que hacen es, te dejan con un montón de ganas de ver qué pasa con ese personaje, con esa situación en concreto, y luego pasas a otro capítulo y te están explicando una historia completamente distinta. Luego al final van a acabar uniéndose. Y a mí la duda que me genera todo esto, una duda de importancia, de expectativa, de pensar que se pueden hacer bien las cosas, es cuando vuelva Roman Reinske. Y ahí vamos a tener serios problemas, porque entiendo que solo Sikoa va a ir generando poder, va a ir ganando un poquito de terreno, junto con Tama Tonga va a ir recogiendo mucho más empaque, se va a ir sintiendo más cómodo, Paul Heyman va a seguir la corriente, porque no le queda otra, porque ahora mismo no tiene a nadie que le ayude, como es el caso de The Rock o es el caso de Roman Reins, y de repente podemos tener a un Roman Reins que se una a Jimmy Uso, que pueda tener enfrente a solo Sikoa y a Tama Tonga, y ya tenemos ahí un dos contra dos, pero cuando se añada a un The Rock Hill, que yo entiendo que volverá y llegará en algún momento, la alineación tiene que ser con solo Sikoa y con Tama Tonga, por decreto, y Roman Reins pasaría a la vertiente FaZe. Y la verdad me parecería lo más sensato también, tener aquí a Roman Reins como FaZe sin cambiar nada de su personaje, haciendo que el público le reconozca, el dedito arriba, siendo bastante altivo y altanero, y aún así siendo FaZe. Porque la gente lo ha reconocido por fin, y ahora sí sin paliativos, y sin necesidad de levantar un dedo en Cavefame. No, ahora la gente lo ha reconocido sin título, después de 1.316 días como campeón universal. Con lo cual, si vuelve y lo hace como FaZe, ahí tiene un antagonista que es solo Sikoa. Y ahí se pueden generar también muchas cositas. Y además toda esta historia de Apia que siga entrando gente. Porque al final Tama Tonga, recordemos que es Tongano, no es Samoano, no tiene nada que ver con la familia de Bloodline, sí que es verdad que es hijo de Hakú, que Hakú es primo de Rikishi, si no me equivoco. Con lo cual, ahí hay cierto lazo, pero él no tiene ningún lazo, no tiene nada que ver. Son de, además, son familias hermanadas, pero no son familias unidas por el mismo árbol genealógico. Pero a WWE eso le da igual. Lo hemos visto con Kofi Kingston, que era jamaicano. Lo hemos visto con el Samoano Yokozuna, que era japonés. Entonces, eso da igual mientras te encaje. Y pueden encajar muchos otros luchadores. Puede encajar Jacob Fatou, que para mí sería el nombre a destacar, a gente libre que podría firmar con WWE y seguir dándonos rienda suelta a la imaginación con esta historia. Estoy pensando en el hijo de Umaga, en Zilafatú. Estoy pensando incluso en Tangaloa o en Jiculeo, que esos sí son hermanos de Tama Tonga. Pero no me haría especial ilusión. Simplemente por ser vehículos para la historia, ok, pero no me haría especial ilusión que llegasen a WWE porque no me parecen luchadores extraordinarios. No me parecen luchadores increíbles más allá de que encajen en un sitio y en un lugar muy, muy, muy concreto. Luego con esos vas a tener que trabajar. Así que hay que tener mucho cuidado con las contrataciones. De primeras, me interesa, me apetece. Creo que han hecho un buen trabajo con Solo Sikoa. Van a tener que refrendarlo aquí. Y Solo Sikoa se va a tener que poner el mono de trabajo. Lo de John Cena parecía que era un espejismo. Como resulta que lo vapuleó. Y ahora parece que eso le da un poquito de alas para trabajar aquí. Y lo que viene NXT de él como Super Megabestia funciona. Veremos si lo hace aquí junto a Tama Tonga. Y veremos si presumiblemente también junto a Paul Heyman. En contra de Roman Reigns, de Jimmy Uso. Ya veremos si de Jey Uso. Ya veremos qué pasa por aquí. Hay muchas vertientes. Hay muchos caminos. Hay muchos sitios que son de recorrido muy plausible. Me convence, me gusta, tiene sentido. Y veremos qué sucede ahora. Creo que aquí ha trabajado bien WWE. Que se lo ha pensado mucho. Esto no viene de nuevas. Esto no lo han hecho de un día para otro. Esto venía de mucho antes de WrestleMania. Y se nota. Y eso es una de las grandes noticias de esta supuesta nueva era de WWE. Que es que las cosas se cuentan a medio plazo. Y no se cuentan de un día para otro. Eso es interesante. Pero luego, ojo también. Porque tenemos AJ Styles contra Lay Knight. Quien gane se va a enfrentar en Backlash a Cody Rhodes en Lyon, en Francia. Tenemos a Tiffany Stratton. Que aunque pierde contra Neyomi. Y Neyomi será la que rete la semana que viene. O esta semana, mejor dicho, a Bayley. La que se posiciona sin duda es Tiffany Stratton. Bianca Belair y Jade Cargillac en equipo. Muchas cosas. Muchas cosas que comentar sobre este SmackDown y sobre WWE. Así que lo vamos a hacer con el bueno de Marc Andrés. Así que vamos allá porque da para podcast. Hombre, Marc Andrés. Don Andrés, ¿qué pasa? Muy buen lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ha sido un fin de semana ajetreado, pero muy contento. Ajetreado a nivel personal, a nivel de luchitas en España. Y nada, muy contento con todo lo que hemos vivido este fin de semana, la verdad. Han habido cositas aquí, sinceramente. Estamos en una nueva era de WWE y en una nueva era de Españita Luchitas Falsas. Ojo. Sí. Bueno, mira, a nivel personal, yo en este caso fui a la Triple W en Madrid. Que hicieron un show Corazones Rotos, se llamaba. Me fui con Guillermo, obviamente. También con Carranza, que es K-Fape, que no es K-Fape, ¿no? Y nada, el combate que tuvieron Guillermo y Carranza en tag estuvo muy guay. Contra los Fresh Brothers, los campeones por parejas de la Triple W. También quiero aprovechar que estoy mencionando todo esto para saludar si nos están escuchando a Juan y a María. Que son dos hermanos andaluces que no se pierden un show en Madrid, viven en Madrid. Y que nada, estuvimos hablando con ellos sobre todo durante el post-show. Dos personas encantadoras. Pero claro, yo les saludo porque Juan me dice... No, y claro, yo a ti te escucho los lunes en Último Hombre en Piello. Hombre, hombre, pues si me acuerdo te saludo. Claro. Y obviamente, pues queda saludadísimo Juan, que además le compró una camiseta a Guillermo. O sea que chapó para él, me quito el sombrero y me... Bueno, grande Juan. No hace falta mucho más para todo eso, ¿no? Y yo también quiero destacar que esta semana Lucha Libre Barcelona tuvo su show con Repro. Que la verdad, por lo que dicen, también estuvo bastante bien. Algunos clips he visto y la verdad muy guay. Así que muchas cositas interesantes. A ver, cuéntame. Ah, no. Estás destacando algo grande. Yo lo siento, yo tengo que destacar algo concreto. Zozaya es mi padre. O sea, si yo a Zozaya le quiero. O sea, Zozaya me pegaría una paliza. Yo le daría las gracias. Y bueno, que Iker Navarro, Joey Torres, Sito Sánchez no están mal tampoco. No, no, no. Me caen muy bien los tres. Creo que son tres talentazos. Me van a perdonar los otros dos, pero a mí Sito es un tío que me gusta mucho, la verdad. Y sí, Joey es un tío que te hace los bams que necesites en todo momento y cuando sea. Y Iker creo que está tomándose muy en serio. O sea, mucha gente que hace wrestling en España, o algunos, pues se lo toman como una actividad, hobby, que no pasa nada, que está bien. O sea, si tú te lo pasas bien, adelante. Y tú ves la ética de trabajo que tiene un tío como Iker y ves un tío que quiere dedicarse a esto, que quiere, pues, dar el siguiente paso y que, pues, a copia de buenos combates, pues, quizá lo pueda dar, ¿no? Y su combate contra Luke Jacobs, por lo que escucho, porque al final, como he dicho, estaba en Madrid, no pude ver el show, pues, es un buen ejemplo del trabajo que está haciendo. Pero sí que es verdad que de todos los, de los cuatro que lucharon españoles, en ese sentido, y es que Zozaia es que me parece un escándalo de luchador. Además, es o ha sido campeón de lucha grecorromana o de lucha, de algún tipo de lucha, tiene títulos, tiene medallas y es que es un tío que domina el ring como ninguno. Y a mí es un luchador que me encanta. Me encantaría que, en mi caso, como yo soy manager de Guillermo, pues, me encantaría ver un Zozaia Guillermo porque es que me lo pasaría de locos en ringside. Me lo pasaría como un niño pequeño. Y nada, pues, felicitar a los cuatro, Zozaia, Joey, Sito e Iker. Y, bueno, nada, y a seguir disfrutando, que el wrestling en Españita no se detiene. Y eso está muy bien después de la pandemia, obviamente. Eso es, eso es, ¿no? Y para ya ratificarlo y cerrar este apartado, recuerden que pueden seguir a la empresa de lucha libre barcelonesa ResisProWrestling en arroba ResisPW y a MarcAndrés en arroba HandersMarc. Hoy me han obligado a poner un título en el podcast. Este podcast se ha titulado Si Coat ya no está solo. Y es la primera y la última vez que yo voy a hacer esto, como si fuese una portada del marca, de las peores prácticas periodísticas que yo sé. Pero, como es un meme, vamos a tirar con él. Efectivamente, Solo Si Coat ya no está solo. Solo Si Coat tiene compañía, que es Tamatonga, que debuta en WWE en SmackDown. Y Solo Si Coat se coloca, no sé, sí como líder de The Bloodline, desde luego, pero con muchas cositas a contar. La verdad es que esta siguiente historia para el grupo, un grupo que parecía ya defenestrado por completo, que parecía que iba a ser el acabose después de WrestleMania 40, parece que todavía tiene cosas que contarnos. A ver, vaya por delante, que es un poco meme, que se venda SmackDown como, o se venda el nuevo giro de The Bloodline como, ganar o perder tiene importancia. Y que, pues, el líder de esta nueva, ganar o perder tiene importancia, no sepa lo que es ganar en no sé cuántos años. Pero, sobre todo, sea el único miembro de The Bloodline que no tuvo un combate en WrestleMania. Yo ahí tengo cosas que decir con respecto. Es que ha habido mucho meme con el 0-34 de Solo Si Coat, que creo que es la primera vez en toda la historia que se cuentan los combates de How Show. Sí, sí, que esto es How Show. Claro, uno contra uno, después de vapulear a John Cena, solo ha perdido una vez contra Randy Orton. Todo lo demás ha sido por descalificación. Entonces, verdaderamente Solo Si Coat no ha perdido todos los combates que haya perdido por descalificación. Ya cada uno puede definir si es derrota o no, pero dignamente solo ha perdido contra Randy Orton. Que quiero ponerlo en valor, porque sí que es verdad que victorias y derrotas tienen consecuencias. Lo de Solo Si Coat no se sostiene, porque lleva tiempo sin ganar, eso es evidente. Pero lo que para mí sí que se sostiene es este siguiente capítulo, eso sí. A ver, yo creo que está claro que Roman Reigns no ha perdido el título y ahora va a volver a los semanales como si fuera cualquier otro luchador. Entonces, si quieres que Bloodline siga con vida o siga con otra manera de actuar, pues tienes que dar un giro. Y pues este giro no me parece del todo mal. Ya te digo, abrazo el meme de, bueno, Solo Si Coat se convierte en líder. Más que por las victorias y derrotas cuando es el único miembro de The Bloodline que no tuvo combate en WrestleMania. O el único miembro de la familia casi, que no tuvo combate en WrestleMania. Entonces, bueno, no me parece mal que se adopte este giro porque si dejo de abrazar el meme, pues Jimmy Uso no es, no tiene madera de líder, no es líder de The Bloodline. Ni mucho menos. Y nos guste o no, pues Tama Tonga, ya te digo, mejor luchador, peor luchador, pero no tiene el estatus que podría tener alguien de New Japan como para venir y hacerse cargo de una facción. Ni mucho menos. Ni menos de una facción tan importante como es Bloodline. Ni muchísimo menos. Entonces, pues, no me parece, me parece un poco realmente un paso lógico que Solo Si Coat intente convertirse en el miembro dominante de Bloodline. Lo haga también amenazando a Paul Heyman. Dices, a ver, Paul, ¿dentro o fuera? Decídete ya y si está fuera, pues igual te cae una paliza. Claro. Así que tú decides, totalmente libre tu decisión, pero bueno, que sepas que si no aceptas, igual te meto el dedo en la garganta. Ahí. Yo lo debo caer. Aquí hay, para mí, bastantes caminos bastante interesantes. Yo no me lo esperaba, sinceramente. De primeras a mí me pilla por sorpresa, no la llegada de Tama Tonga, que parece que se va rumoreando, pero sí me pilla por sorpresa que Solo Si Coat coja las riendas de esta historia. Porque parecía un actor muy secundario, el más secundario de todos, como tú bien dices, sin combate en WrestleMania 40. Y de repente, creo que durante mucho tiempo hemos visto a un Solo Si Coat un poco apartado, que en cuanto ha tenido el momento o el spot, ha funcionado. Y mucha gente dice que es un one-trick pony, que tiene tres o cuatro movimientos y que con eso funciona. A mí me parece que tiene mucho más y que no lo hemos visto. Por lo menos en NXT vimos a un Solo Si Coat que funcionaba a nivel presentación, a nivel personaje, a nivel campeón incluso, como campeón norteamericano. Y me parece que podemos ver esa misma faceta aquí. Yo no sé si está preparado para ser un líder. Yo lo que tengo claro es que nadie está preparado para ser un líder de The Bloodline, porque Roman Reigns es insuperable. Pero sí que es verdad que para confrontar me gusta y para abrir una nueva vía de narrativa, que es yo me uno a Tama Tonga, tengo que poner de mi lado a Paul Heyman, y si lo subyugo y lo pongo de mi lado a Paul Heyman, ¿dónde queda Roman Reigns? Y ahora Jimmy Uso, ¿con quién se va? Está apartado de The Bloodline, ¿se va a volver a unir a su hermano Jay? ¿Se va a unir a un eventual Roman Reigns que vuelva y que lo haga como Face y que diga esto no es lo que estaba planeado? Incluso pueden llegar otros miembros de la familia, y ya sabemos que Tama Tonga es de Tonga y no es de Samoa, pero WWE te lo mete como si fuese también primo de sangre y no lo es, y aún así funciona, me parece, porque a nivel Kayfay funciona. Entonces, claro, dices, ¿puede llegar Jacob Fatou? ¿Puede llegar Zila Fatou, el hijo de Umaga? ¿Puede llegar más gente Samoana que sí que tiene esa presencia o que sí que podría entrar dentro de esta historia? ¿Podemos tener un Latino Wall Order contra el legado del fantasma versión Samoano Tongano? Bueno, me gusta, creo que es una historia que puede ser atractiva. Y a mí me falta Tangaloa y sus pinitos. Que ese sí que es hermano. Oye, y Hikuleo, Hikuleo también es hermano. Hikuleo, sí. Cuidado. No, ahora en serio, también por, o sea, ahora me estabas hablando de la narrativa posible, y otra narrativa posible es que a Solo Shikoa pues le venga grande este cargo. Y se puede contar una historia de, está intentando hacer algo que no funciona y se puede contar desde este ángulo. O sea, realmente hay muchas historias que contar. Creo, en este caso concreto, que WWE creo que todavía tiene, o sea, tiene la confianza del espectador como para saber hacia dónde puede ir la historia. Porque The Bloodline, en líneas generales, ha estado bien contada menos, creo yo, de los últimos meses de vida. Y también veremos, ya no solo el retorno, posible retorno de Roman Reigns, que pasa con Jimmy, que hacia dónde va Solo Shikoa, sino ya mucho más a largo plazo, un retorno de La Roca. Porque técnicamente este hombre sigue en The Bloodline y técnicamente es el único con un 100% de victorias en combates de WrestleMania de The Bloodline. Es el único que lo ha ganado todo. Sí, sí, sí. Los combates en los que ha participado los ha ganado. Así que, bueno, veremos, es que a mí me intriga también que puede ser con The Rock si algún día vuelve y dice, pues ahora The Bloodline es mía. Es que en esta historia encaja. Porque al final él es Hill y la vertiente Hill está The Bloodline Wolfpack, o está The Bloodline Azul, como lo queráis llamar. Ostras, tiene a Jimmy Uso, veremos si tiene a Jay Uso, veremos si tiene a Roman Reigns, pero en el otro lado, en la The Bloodline original, tienes ahora mismo a Solo Shikoa, en principio a The Rock, a Tamatonga, evidentemente, y ya veremos si a Paul Heyman. Y aquí se pueden generar cosas muy interesantes. Si a The Rock le apetece, si The Rock cree que es un buen momento para dejar algo apartado Hollywood después de grabar esta peli que le toca y quiere, creo que de aquí se pueden sacar cosas interesantísimas. Y ya te digo, yo no estaba preparado para ver una nueva fase de Bloodline porque pensaba que se les había acabado. Por completo, la gasolina en el tanque, pensaba que no tenían ninguna idea, pensaban que esto ya estaba... Yo creía ya que esto estaba destinado al ostracismo y reformular una The Bloodline con Solo Shikoa por aquí me parece que es hacer bastante bien las cosas. Especialmente si tú quieres plasmar al aficionado de esa nueva idea o de esa nueva era de decir, esto no es el principio, como bien dijo Triple H, o esto no es el final, sino que esto solo acaba de empezar, mejor dicho. Y en ese sentido, The Bloodline cumple con esa expectativa que nos dejó Triple H en la rueda de prensa de WrestleMania 40. Sí, pero también te digo que es para mí un arma de doble filo. Es decir, se tienen que contar bien las cosas para que Solo Shikoa no se convierta en un actor súper secundario dentro de la programación. Y con eso me refiero a que el público solo lo vea como, bueno, era simplemente un lacayo de Roman Reigns, no sirves para líder y no nos interesas en absoluto. Lo siento. Entonces, hay que contar también muy bien las cosas porque a veces el WWE en el pasado ha pecado de eso, alargar feudos demasiado, demasiado, mismamente de Bloodline la historia, pues se acabó un poco no de malas maneras, pero sí sin tener mucha importancia de Bloodline como tal. Me voy, por ejemplo, también a la historia, en mi opinión, Gargano Champa que creo que se estiró el chicle demasiado y estoy poniendo estos ejemplos porque son ejemplos buqueados por Triple H. No, no me voy a ejemplos buqueados por Vince McMahon porque Vince McMahon no está, obviamente. Y sí que creo que a veces pues quizá Triple H en algunas ocasiones hay ciertos buqueos que se le han hino de las manos de alargarlos demasiado. Y en ese sentido, pues, es la preocupación que yo tengo, que creo que es interesante lo que puede hacer Solo Sikoa como nuevo líder de The Bloodline, pero también tiene que encontrar su propia manera. Es decir, que no le pase lo que a Roman Reigns con S.H.I.E.L.D. O sea, que se distancie. Dean Ambrose se distanció, Seth Rollins se distanció y crearon su propio personaje, su propia actitud, su propia manera de ser y se convirtieron no en campeones instantáneamente, pero Seth Rollins estaba muy definido, Dean Ambrose estaba definido y Roman Reigns es, bueno, aquí no ha pasado nada. Yo sigo igual que siempre, sigo con mi música, sigo con mi ringwear de The Shield y estoy feliz como estoy. Y no funciona en absoluto. Si ese funcionamiento lo quieren usar para Solo Sikoa como líder de Bloodline, no va a funcionar. Así que lo importante es una nueva dirección. ¿Hacia dónde? No lo sé. ¿Me intriga? Sí. Pero si se intenta usar la misma fórmula, Solo Sikoa va a fracasar como líder de Bloodline. ¿Roman Reigns Face? ¿Sí o no? Sí. Ahora mismo, por supuestísimo. Lo importante es no encontrar o no volver a caer en la fórmula de hacer chistes malos. Es que al final se puede ser un buen babyface sin decir no o ¿cómo era? Suffering Sakotan. Mira, hay una cosa positiva de esta era difusa que no hace falta que Roman Reigns cambie en absoluto su forma de tratar al público y de ser personaje para ser face. Porque eso le ha pasado a LA Knight, le ha pasado a Seth Rollins, ha pasado un montón de luchadores recientemente. No hace falta que cambie nada que si se presenta ya el público va a determinar si es Face o Hill en función de en qué lado esté situado de la historia. Y si está enfrente de Solo Sikoa estoy convencidísimo de que va a ser Face simplemente diciéndole a la gente que le reconozca. Sin más, sin cambiar un ápice. Es que imagínate que Roman Reigns pues ahora se está de vacaciones de verdad y vuelve dentro de yo qué sé cuatro meses para SummerSlam a la que vuelva se va a llevar Pop. Sí, sí, sí. Pero Pop de hostia, qué felices estamos de que Roman Reigns vuelva. Y también que se lo ha ganado porque sí, es reinado Hill de más de 1300 días pero cuando acaba dices, ostras, qué reinado acabamos de vivir Roman, espectacular. Además, su último combate como campeón es apoteórico, que se va a recordar durante muchísimo tiempo por todo lo que pasó, por cómo se buqueó. Así que muchas gracias Roman por todo y al final es lo que dices tú. Hay muchos luchadores en WWE y lo hemos visto en WWE por ejemplo ahora me viene a la cabeza Ole Elite Wrestling con Swerve Strickland que era tremendo Hill pero Prince Nana se pone a bailar y por cómo actúa Swerve Strickland ahora es súper babyface y no ha cambiado su actitud. No ha cambiado absolutamente nada. Pero es eso, los luchadores por cómo actúan gustan a la gente o no gustan a la gente y eso a veces hace mucho más fácil ser babyface o ser Hill y en una era en la que está cada vez menos claro quién es babyface y quién es Hill o sea, Drew McIntyre es Hill sí, pero ¿a quién no le cae bien Drew McIntyre con lo que está haciendo ahora? Claro, a ver. Sí, sí, funciona y lo abucheas. O técnicamente Rhea Ripley es Hill. Sí, sí. Vas a abuchear a Rhea Ripley y yo no, la verdad. No, no, yo no. Me apetece mucho ver esta historia. Me ha sorprendido para bien WWE creo que es una buena muestra de que SmackDown también tiene que tener su SmackDown Aftermania y que tiene que ser efectivamente algo que nos siga explicando lo que se contó en WrestleMania 40 pero también cositas nuevas y me aporta de ambas me aporta bastante porque por ejemplo Cody Rhodes es campeón aparece aquí a inicio del show todo muy bien fantástico y de repente ya se presentan dos triples amenazas para definir quién va a ser el retador en backlash de Cody Rhodes me parece interesantísimo porque tienes a AJ Styles contra Lay Knight reedición de WrestleMania 40 lo viejo contra lo nuevo pero ahora por ver quién verdaderamente se enfrenta a Cody Rhodes y y es interesante también en ese sentido porque AJ Styles tiene un combatazo Lay Knight sale porque tenía que vencer yo creo que era indudable que es el que está más over y posiblemente sea AJ Styles ahora el que se lleve la contienda y posiblemente tengamos una triple amenaza a futuro es decir está labrando WWE un poco el camino y creo que le está saliendo bien antes de seguir quiero preguntarte una cosa que has dicho has dicho lo viejo contra lo nuevo quién es quién no no pero no me refería a ellos dos porque los dos son viejos me refería a como personajes claro evidentemente y también me refería un poco a lo viejo que es Lay Knight contra AJ Styles ya se ha dado en WrestleMania 40 contra lo nuevo que es reinado de Cody Rhodes ahora necesitamos retadores es un poco lo he puesto ahí un poco en ese en ese espacio sí yo creo que también es una buena decisión y creo que más que el booking 50-50 yo creo que aquí está claro pues que tiene que ganar AJ Styles ya no sólo para recuperar su victoria no me refiero a eso sino pues un LA Knight contra Cody Rhodes creo que no beneficia ninguno de los dos ahora mismo porque el público está ahora mismo detrás de los dos y enfrentarlos no tendría ningún sentido con AJ Styles es muy fácil sabes que va a cumplirte perfectamente en el ring que le va a sacar un muy buen combate a Cody Rhodes porque AJ Styles sigue siendo un talento espectacular de hecho lo leía durante este fin de semana que es es difícil de cuantificar pero es que te pones a pensar en las triples amenazas que ha tenido AJ Styles y no hay no hay ninguna correcta y ya no digo mala no hay ninguna correcta todas son buenas o muy buenas o élite como el famosísimo combate contra Samoa Joe y Christopher Daniels pero es que es un tío que diría que no envejece si envejece obviamente pero es que sigue siendo un talento descomunal y yo creo que se va a retirar y vamos a pensar ¡buah! qué talento se nos va sí sobre todo porque no me da la sensación de que vaya a dar mal los combates nunca tenga la edad que tenga me da la sensación de que va a seguir al pie del cañón hasta que él decida que que para y ese día me dará muchísima pena porque pensaré que tiene años más en la recámara a mí me recuerda siempre que lo veo y no sé por qué pero siempre me recuerda mucho a Zinedine Zidane que pienso ¡ostras! se va a retirar y va a estar en su pic porque J-Star parece que no deja nunca de estar en su pic cuando se pone se pone y al tío le ha apetecido luchar estas dos últimas semanas y la verdad es que han sido combatazos tanto el de WrestleMania 40 como esta triple amenaza que cerraba SmackDown y luego te quiero preguntar de SmackDown por esa división femenina aparece Bayley y dice bueno a ver ¿quién es la retadora? retito abierto tal no sé qué y la primera que aparece es Tiffany Stratton con lo cual ya WWE te deja un poco las claras no sé si quién quiere que sea la nueva campeona de WWE pero sí quién quiere que sea la siguiente cara de la compañía creo que tiene Tiffany Stratton todas las papeletas para ser esa luchadora no sé si histórica pero desde luego que vaya a crear muchos momentos en el top dentro de WWE a pesar de que pierde el viernes contra Neyomi y Neyomi será la primera retadora de Bayley pero en ningún caso me parece que se pone en peligro este reinado de Nueva Cuña en cambio cuando llegue Tiffany Stratton me parece que ahí sí las cosas se van a poner duras para Bayley y ya no me refiero a Bayley o a Cody o a Damian Priest pero también es verdad que se legitima se puede legitimar un título con un campeón longevo pero también es verdad que en ciertos momentos puede ayudar que un reinado no sea muy largo o que dure tres meses en vez de tres años y imagínate imagínate que en Summerslam ya está pues Bayley contra Tiffany Stratton y hay un cambio titular bueno yo no lo vería mal como tal y al final una Tiffany Stratton que creo que la semana pasada ya lo hablábamos o hace dos semanas más bien dicho lo hablábamos que no acabamos de entender como una luchadora como ella no estaba en una cartelera de WrestleMania tanto ella como Liv Morgan que si no me equivoco fue la primera luchadora o luchador en quedar segundo en el Royal Rumble y no tener un combate en WrestleMania entonces yo creo que la división femenina necesita 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 tener mejores buqueos en líneas generales y es una crítica que WWE va arrastrando desde hace un poco de tiempo y cuando digo eso es lo que he dicho siempre que si no está el título de por medio a WWE le cuesta muchísimo buquear a la división femenina y creo que para escalar posiciones Tiffany Stratton podría tener un feudo contra X contra Y que me da igual el nombre pero no hace falta que sea por el título y puede demostrar que está a muy buen nivel ir escalando y ser la próxima retadora entre comillas pongamos real a Bayley que tú tengas la sensación de ahora sí puede perder el título y además una Tiffany Stratton que recupera su tema antiguo de entrada que no es una maravilla pero bueno todo lo que deshaga Death Rebels está mejor porque cada vez que intenta un remix lo hace peor entonces si volvemos a lo anterior del remix pues dices mira es malo pero no es tan malo la verdad es que lo de la música es no es terrible es horroroso con Brom Breaker lo mismo yo no puedo es que no puedo no 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 merece ni siquiera la pena porque es que es horroroso yo lo digo siempre pero no conozco a nadie cuando aparece en el Royal Rumble y es una buena muestra de parte de la decadencia y si quieres una nueva era de WWE vas a tener que solventar esa situación como el comer porque el wrestling es apariencia el wrestling es espectáculo y el wrestling es situación y si no tienes todas esas cosas desde el principio pierde mucho y como te aparezca un luchador y tú no tengas absolutamente ni idea de quién es ya pierde tu pop amigo tienes que solventar como sea el tema de las músicas de entrada como sea lo hemos dicho muchas veces y me reitero pero es que te pones a pensar en grandes estrellas o incluso midcarders de hace tiempo y a la primera nota primeras dos notas sabías perfectamente quién era ahora mismo me estoy acordando del ejemplo el debut de Taz cuando suena la primera nota del electrocardiograma la gente se vuelve absolutamente loquísima porque ya saben quién es ya saben quién viene lo estaban esperando obviamente pero saben quién es y estamos hablando de Taz que era una estrella en ECW obviamente pero en WWE tenía que debutar o no no tenía el el personaje hecho y ahora estás viendo que gente que debería ser importante o podría ser importante lo único que tiene es decir su nombre al inicio que si role model que si it's Chelsea que si it's Tiffy Time coño a ver un poco de originalidad no se puede usar el decir una palabra antes de la música para que se sepe sí a The Rock le ha funcionado a las mil maravillas pero eso es que tienes The Rock dice algo Stone Cold se rompe un cristal pero incluso aunque sea una nota que en principio no te diga mucho la canción de Kurt Angle es muy reconocible la canción de Triple H es muy reconocible la canción de Shawn Michaels es muy reconocible la de John Cena la de Randy Orton la de Cody Rhodes Wrestling Has More Than One Royale es que todas estas cosas son reconocibles y al final puedes tener la suerte que una canción más o menos genérica se adapte a un personaje como es la de Seth Rollins que como canción tampoco tiene mucho pero el público la ha hecho especial o que una canción genérica se convierta en instantáneamente épica gracias al público como le ha pasado a Trick Williams la canción de Williams es lo más simple que te puedas tirar la cara ¿qué pasa? que entre Booker T y el público la han hecho épica es así pues mira aquí te ha salido oro sí pero es que es eso Bron Breaker los Creed Brothers lo de Tiffany Stratton empiezas a mirar a mirar a mirar y dices pero una cosa ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? de verdad es que no reconozco a nadie nadie tiene ningún tipo de personalidad a mí me falta letra me falta letra en muchas canciones también pero incluso ya te digo es que en situaciones una instrumental puede ir perfectamente y en otras situaciones pues no hace falta cantar nada no hace falta tener música no hace falta tener letra pero ostras la diferencia entre hace 20 años ahora no hay ni punto de comparación claro parece un poco de hombre viejo le grita a la nube ¿no? vaya traducción porque no se ha hecho nunca la traducción creo es para quien sepa inglés bueno en fin pero es que es eso te vas a inicios de siglo y ya te digo es que todas las canciones eran reconocibles y de todos los nombres tanto masculinos como femeninos o sea y es que muchas veces o la mayoría de veces la canción ayuda a saber quién está a punto de llegar por ejemplo aunque la gente me diga que no o a la gente la recuerde como mala la canción de Right to Sensor es inmejorable es que es inmejorable es que estamos en una era en una era super sexualizada de idas de locuras de mucho alcohol de más 18 todo el rato pues vienen aquí los tipos correctos y vienen con una canción que molesta ¿a qué hacer? a molestar y ya está es que es perfecta y solo son sonidos molestos de sirena para escuchar una vez cada década también te digo sí, sí absolutamente seguramente el tema de entrada más molesto de la historia junto al de Bastion Bugger o al del tío que era el joder ahora no me sale Fontanero y todo eran aguas fecales o el doctor Isaac Yankim D10 que era cosas de dentistas bueno, a ver sí, Jimmy Johnson también ha tenido cosas malas obviamente pero coño es que al menos te decía quién era el personaje de sí este es un dentista vale no me interesa gracias madre mía al menos sabía quién era perfectamente bueno, ya está rant hecho y la última para cerrar con la división femenina y con el wrestling Jade Cargill y Bianca Belair hicieron equipo en SmackDown ¿qué te parece? ¿tú crees que pueden ir a por la división por parejas? sí, no o sea cuando digo sí no es porque me parece bien las dos direcciones que yo pienso una es ir a por la división tag que Bianca Belair luzca mucho más y que Jade Cargill vaya entrando dos minutos tres cuatro hasta que WWE la vea lista y en el momento adecuado me da igual quién haga el turn no sé si por cómo es Bianca Belair fuera del ring no vamos a ver un heel turn de Bianca pero ya te digo que una de las dos haga el heel turn me parece bien cualquiera de hecho pero yo creo que esto está clarísimamente montado para que una de las dos traicione a la otra si Jade Cargill es porque quiere la estrella para sí misma si es Bianca puede ser lo mismo en plan oye yo era una super estrella y ahora me estás opacando no y pues su enfrentamiento para SummerSlam para un WrestleMania del año que viene para un Royal Rumble bueno yo creo que está perfecto este equipo para que Jade Cargill vaya entrando en dinámica WWE hasta que la empresa la vea como fija o como estás lista para ser una estrella individual y mientras está con Bianca Belair que sí es una estrella individual con todas las de la ley y eso no va a durar para siempre este tag lo sabemos lo aceptamos y yo en mi caso personal estoy contento con ello porque creo que el combate individual que nos van a dar puede ser muy muy bueno señor oye pasa muy buena semana ya lo sabes un abrazo tío un abrazo a ti también y bueno nos vemos la semana que viene que también tengo ganas de AW Dynasty pese a que Tony Khan se empeñe a quitarme el foco del wrestling en fin ya sabéis que las luchitas dan para podcast y en último hombre en pie las contamos mejor que nadie os intenta si Japón en el mundo del wrestling parecía tranquilito tomad dos tazas de cosas tuvimos nuevo campeón AEWGP de New Japan Pro Wrestling John Moxley venció a Tetsuya Naito en Chicago en Windy City Riot y se convierte en el nuevo campeón máximo de New Japan Pro Wrestling es alucinante es increíble como cambia la vida como le cambia la vida también a New Japan Pro Wrestling de repente John Moxley que no va a estar durante todo un mes digamos por así decirlo en todos los road to y tal y es el campeón máximo de New Japan Pro Wrestling cosa que en otras circunstancias yo no hubiese visto jamás y además también hay que destacar una cosa que es que ojo por lo que viene detrás también interesante vamos a tener también ahí a John Moxley contra Ren Narita y vamos a tener a John Moxley contra los jóvenes y vamos a tener a John Moxley contra los Job Lions me parece que es una decisión arriesgadísima por parte de New Japan Pro Wrestling también me parece una decisión que quizá había que tomar ahora que no había tantas estrellas que parecía que no había nadie para quitarle el título a Naito que parecía que todos los chavales todavía no habían crecido lo suficiente quizá John Moxley puede ser ese baremo o esa vara de medir lo que tengo claro es que se vienen muy buenos enfrentamientos primer luchador en la historia en ser campeón de WWE campeón de All Elite Wrestling y campeón de New Japan Pro Wrestling ¿quién se lo iba a decir? al bueno de John Moxley que sería campeón máximo de las tres ahora mismo máximas empresas del mundo una barbaridad chapó me quito el sombrero con Moxley eso lo comentaremos mañana junto a la llegada de Jack Perry a Chicago con el Cry Mia River Stephanie Backer defendiendo su título todo eso lo comentaremos mañana también comentaremos mañana la nueva empresa de Rossi Ogawa que ya se ha confirmado Marigold ostras vaya nombre tú que parece no sé qué parece ese nombre de Marigold es horroroso pero bueno tiene esa gente como Utami Hashishita a Julia a Mirai Mai Sakurai Yazuke Nanae Takahashi Cuidadín Cuidadín que ha estado desmantelando a buena parte de la plana mayor de las Yoshis y tiene una muy buena historia que contar para empezar y de hecho ya el 20 de mayo vamos a tener show de momento Julia contra alguien que no se sabe contra con alguien perdón que no se sabe contra Sari y alguien que no se sabe o sea el primer combate ya pinta que te cagas con lo cual eso también lo analizaremos un poquito mañana yo como siempre voy a contestar vuestras preguntas no sin antes recordaros que os podéis suscribir al podcast a partir de 1,49€ en iVox o 1,99€ en Spotify YouTube o Apple porque vais a poder escuchar un episodio súper interesante esta semana Dave Belser Wrestling y el sistema de puntuación vamos a meterle un repaso que alucináis al sistema de puntuación lo que funciona lo que no funciona qué ha supuesto a lo largo de la historia si hay otros sistemas que molen y nosotros también proponemos con Ace Soul que es nuestro invitado experto en ratings un poquito de alternativa hay alternativa para este sistema de ratings que supone para el wrestling y demás creo que es un capítulo bastante interesante pero si este no te gusta no te preocupes porque la semana pasada publicamos la intrahistoria de Cody Rhodes la semana anterior hicimos análisis de Stan and Deliver análisis de los shows indies análisis del Hall of Fame en semanas anteriores hemos hecho un montón de episodios especiales así que escucha el que más te apetezca busca el tuyo que te guste y suscríbete para apoyar este proyecto independiente ahora si voy a leer vuestras preguntillas especialmente en iVox os estáis poniendo las pilas y me gusta me ha dicho Chorli me pregunta que si en algún momento he pensado en abandonar el podcast que flipó con la cantidad de comentarios en iVox y los buenos números de Youtube y si he pensado en abandonar el podcast nunca jamás o sea al final el podcast mi idea es poder vivir del podcast sé que esto es imposible ya os avanzo que a lo mejor me dan el pase de prensa para Backlash cosa que creo que no sucederá pero que a lo mejor hay alguna posibilidad de conseguirlo y si es así pues os traeré más contenido claro que sí Nagin Serrano dice visto el Smackdown de este viernes ¿cuándo le van a dar a Bron Breaker una historia? yo creo que se la van a dar en breve ahora mismo lo están presentando con squashes pero yo creo que se la van a dar en breve y que va a ser importante ahora que ya ha perdido los títulos de NXT que se ha desvinculado de la marca de desarrollo Filmosecta dice me da miedo que WWE abuse de los planos secuencia porque es un recurso que necesita planificación y ellos graban en directo a veces la realización a Oles falla por esto yo creo que de momento estabas funcionando bastante bastante bien pero sí que es verdad que yo estoy contigo que los recursos tienen que ser muy medidos como bien dice él la Filmosecta con el tema de la sangre y luego hay un anónimo que me ha hecho muchísima gracia que ha dicho después de 848 programas siguiéndote el agua rebosa el vaso por todas partes indignante la falta de respeto hacia el stable más popular que es House of Torture y dicen no futuras leyendas vivas de este negocio como Dick Togo y Ujiro Takahashi no verán manchados sus legados con vuestros desprecios me ha hecho muchísima gracia ese comentario que evidentemente es un comentario en tono jocoso me ha hecho muchísima gracia así que anónimo allá donde estás eres un máquina y luego muchísimos comentarios hacia Santiago dice esta dupla sin ofender a los invitados la mejor de la semana Tomasi Basado Factos los viernes son el día divertido ahora sí que ha terminado el Russell Mina Weekend Mouko que dice la clonación da un paso más cada día más cerca de tener a nuestro propio Santiago la cabra Tomasi ostras que bueno que bueno en fin Matías también dice me cabreo lo de este Dynamite sí pero en eso lleváis razón se han visto cosas mucho peores y más patéticas en la historia de televisión eso es así y es indudable en fin amigos dejadme vuestros comentarios por ahí por iVox por Spotify o también por YouTube y los contestaremos mañana con muchísimo gusto dejadme vuestras preguntitas ahí y nada amigos yo recuerdo que esta tarde voy a estar en Twitch a eso de las 6 y cuarto de la tarde hora española estaré en S.I.R. Alex Gómez para hablar con vosotros de lo que os dé la gana de lo que os apetezca de lo que queráis vamos a vivir la vida todos juntitos de resaca y de previa de cosas así que uníos ahí que estaremos una horita en S.I.R. Alex Gómez en Twitch y por supuesto estoy 24-7 en X, Instagram y TikTok en arroba S.R. Alex Gómez así que os digo adiós con la manita como siempre sin Rolex sin jet sin limusina como si tiene el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!